Hoy vengo en su ventana a inquietar de tu dulce sueño Mi canta y mi deseo de beco y ya en tu casa Es para en la que no más se venden de lugar a cuelpe De grande y bote y pepe, se muen un misa cuelga Mi corazón palpita donde le creen de más se ama Levántate mi amada, es de sangre reina La brisa en esta noche está que clama tu presencia Levántate mi reina, se me hace tu cuerda Música 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 Música